Lo que tú tienes que agradecer es el don de Dios, de esa voz que te ha dado para cantarle al amor, para unir a las parejas, para que la gente sea feliz. Por favor, no lo olvides nunca. Gracias, maestro. Fuerte el aplauso para el señor José. Escribir mi sentimiento, como no sabré, que es lo que siento tu día. Ya sentí, no lo recuerdo, hoy lo nací, dentro del cielo. Como no puedes sentir, sentar feliz, si es que todo es todo. Una noche, mi amor. 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 No puedes sentir, si yo no quiero más que soñar, que no eres un sueño. Si algún día, mi amor. Una noche, mi amor. Una noche, mi amor. No puedes sentir, si yo no quiero más que soñar, que no eres un sueño.